¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Ya estamos en esta puebla de mis recuerdos. Qué bueno que nos acompaña. El día de hoy le tenemos un programa que le va a resultar interesante porque seguramente si usted es joven pues lo conocerá de oídas. Y si no, entonces a este personaje pues va a conocer detalles que pues que pocas veces se habla de él. Nos referimos al capitán Carlos Camacho Espíritu. De él vamos a hablar todo el programa. Así es que lo invito para que se quede y conozca la historia. Pues de este hombre inquieto, fascinante, deportista, un cuate atrevido. En algunos momentos hasta adelantado a su tiempo. Y esta tarde me acompaña mi buen amigo don Gustavo Velarde. Gustavo, bienvenido. ¿Qué ha pasado mi querido Enrique Castro Hermida? Pues ya estamos aquí para hablar de este personajazo de Puebla, ¿verdad? Que pues es la primera vez que hablamos de un personaje en este programa. Siempre hemos hablado de temas en general de distintos puntos de la ciudad, pero ahora es la primera vez que tratamos un personaje. ¿Y por qué? Por lo que estás diciendo, es un personaje muy versátil y que todas esas acciones que llevó a cabo en su vida pues condujeron a llegar a tener, pues el mejor parque zoológico de México que de mucho tiempo fue un polo de atracción turística. Pero su vida es muy interesante, que es lo que vamos a ver a continuación. Ojalá les guste. También me acompaña nuestro querido. Aquí estoy mi querido Enrique. Precisamente aquí entre los divulgadores. Muchísimas gracias. Aquí los divulgadores hoy han tenido a bien reunir una serie de fotografías, imágenes y hemos compartido un material que seguramente usted lo va a connotar y le va a traer muchos recuerdos, sobre todo en los años 70, que fue una de las tres etapas importantes del Parque Recreativo Africano en Puebla. Sí, de los años 70 porque fue, digamos, su creación, fue el inicio, fue su creación y fue el primer despunte inimaginable, yo creo que para el Capitán los alcances que tiene porque ahora, bueno, pues es uno de los parques más importantes de América Latina con toda una infraestructura, animales que han nacido en cautiverio, etcétera. Pero déjeme, vamos por el principio. Yo le decía que no había encontrado en alguna biografía del Capitán su fecha, la fecha exacta de su nacimiento. Hay dos, hay dos. Sino que dice, Gustavo, que sí. Sí. Enrique Cordero y Torres, el profesor, en su diccionario biográfico de Puebla, dice que nació el 20 de mayo de 1930. 20 de mayo. 23 de mayo, perdón. Ah, 23 de mayo de 1930. En algún documental se habla de 1927 como la fecha de la boda de sus papás. Y 16, a los 16 años, como incursiona y es su primer intento de cruzar a los Estados Unidos, a los 16 años de edad, imagínese. Entonces, estamos hablando de 1946, aunque lo repatrian, lo regresan a Nogales, y entonces aprovecha de trabajar en Monterrey unos años y aprende el oficio de locutor, entre otros oficios múltiples que le dieron una versatilidad a su carrera profesional. Oye, es que, fíjate que Carlos Camacho siempre tuvo la inquietud de la radio. Entonces, se va tras el sueño americano, no le va bien, lo regresan, y entonces se va a Monterrey y trabaja en la T de Monterrey. Una de las imágenes más conocidas y socorridas que vimos durante muchos años es esta imagen que le estamos presentando. Gracias a José Manieto por esta foto que nos permite utilizar en el programa. Gracias, José Manieto. Y es que José Manieto no solamente tiene estas fotografías del capitán. José Manieto es hijo de África. Sí, sí, es hijo de África, porque su mamá y su tía nos comenta él, con muchos datos, que fueron guías de turistas, estuvieron muy cercanas al capitán Camacho en esta época de la inauguración y cómo empezó a surgir como parque. Y, por lo tanto, tiene muchas imágenes. Una de ellas, yo la puse al primer lugar, no sé qué les parece, porque es muy clara, pero ya es al final de sus días. Es como, la mayoría de los poblanos conocimos al capitán cuando íbamos de niños a África. Yo así lo recuerdo, muy cercano a la gente. De las pocas veces que fui de niño, pues siempre estaba ahí. Y, bueno, esta foto que está ahí con un león del circo Unión, pues es una foto que corresponde a unos días antes de su muerte. Y, bueno, a él lo ataca el tigre. Sí, lo ataca unos tigres siberianos. Un tigre siberiano, eran seis. Y esta foto es del viernes, o sea, el viernes anterior, dos, tres días antes. Sí, un día más antes. Eso debe haber sido en 1976, en el mes de octubre. Y seguramente ustedes también recordarán que el capitán estaba montando un espectáculo que estaba pegando bastante, que era este león, que estaba acostumbrado a posarse en el lomo de un elefante. Era muy espectacular hacer una pirámide ánimo humano, donde él también se paraba a la torre, pero ya no llegó a hacerlo por el accidente que sufrió. Que tuvo. Entonces, esta imagen que vemos al principio, esta primera imagen, la verdad es que es la que muchos poblanos recuerdan. Ahí aparece, bueno, si no con su traje de safari, pues, pero sí las botas que él llegó a utilizar. Dentro de su vida, decíamos, se va a Monterrey, le gusta mucho la radio. Él, de hecho, contrata toda la madrugada de la T de Monterrey con programas que ya se hacían aquí en Puebla. Él hizo una cabina ahí en las oficinas que estaban muy cerquita del lienzo charro, casi enfrente. Ahí tenía su cabina y entonces muchos locutores de la ciudad de Puebla grababan 12 horas o grababan 8 o 10 horas de programación que se iba hacia la T de Monterrey, que se transmitía toda la madrugada. Él compraba la madrugada para promocionar unos laboratorios. Él aprendió esta onda del herbolario y estas cosas y creó los laboratorios Mayo. Estos laboratorios, las ganancias del laboratorio, le permitieron a él tener la lana suficiente para darse el gusto, ¿no?, de los animales, de viajar, etcétera. Sí, sí. Fue un personaje muy interesante, muy polifacético, porque, imagínense, incursionó, como ya lo decían ustedes, en muchos aspectos muy diferentes de las profesiones que hay, ¿no? Llegó a ser, por ejemplo, este, además de locutor, llegó a ser gerente de un teatro en Estados Unidos. ¿Piloto aviador? Este, piloto aviador, o sea, incursionó muchas cosas. Fue gerente de unas, de farmacia, este, director de un teatro. Y lo más extraño, que ahorita también lo vamos a comentar porque hay fotos de eso, llegó a ser, a pertenecer al ejército de los Estados Unidos. Claro, ahí se recibió. En la Fuerza Aérea. Y otra cosa más extraña, que también fue agente del FBI. ¿Cómo ven? Ah, mira. Bueno, interesante también saber que en su segunda, acabamos de omitir que en su segundo intento, ya después de haber hecho su trabajo, los trabajos que menciona Gustavo Monterrey, en Los Ángeles, California, pues obtiene la nacionalidad norteamericana. Claro, pues sí. Por lo tanto, su ingreso al ejército era inminente porque estaba muy, muy, muy propuesta la guerra en ese tiempo de Vietnam. Así es. Y entonces, bueno, el capitán se hace piloto aviador, lo platicábamos aquí fuera del aire, Gustavo y yo, y disfrutamos mucho viendo cómo una vida tan, pues, muriendo tan joven. Si es que muere de 49 años. Sus hijos, dicen, vivió la vida de siete hombres en tan poco tiempo. Sí. Y no mencionamos, no hemos mencionado que él nació en Acatzingo. Sí. Él nació en Acatzingo, como ya dijimos, en 1930. Y, bueno, él era hijo de un zapatero, de Telesforo Camacho y su mamá Beatriz. Y él, de muy joven, de esos espíritus libres que no se pueden quedar en un solo lugar. Sí, quieto. No, inquietísimo, pues, sale de joven. Y ahí es donde se une esta historia con la que ustedes están ahorita comentando, bien comentando, de este que se va a Monterrey y después se cruza la frontera. Lo regresan. Lo regresan. Pero siempre luchando. Fíjense que siempre dijo que su espíritu era libre y que su búsqueda era por la independencia económica. Siempre buscó ser independiente económicamente y libre, ¿no? Por eso también recorrió todo el mundo. Es otra cosa que también... Piloteaba su propio avión. Traía a sus animales cuando se permitía en esos tiempos la captura. Y, bueno, ahora, según sabemos, los zoológicos intercambian y se procrean las especies. Se propicia que se hagan en los mismos campos de preservación de vida, de vida silvestre. Hay toda una red, Nacho, de zoológicos de América Latina, obviamente, con también los de Estados Unidos y Canadá. Y se van dando tips, se prestan veterinarios, consiguen medicamentos para los animales, hacen experimentación o prestan especies para que pueda haber reproducción en cautiverio, etcétera. Déjenme mandarles saludos a don José Luis Torres de Alba, a José Raúl Aguilar, a Mónica Mendoza, a Mari Ramírez y a Felipe Pérez. Ellos nos hicieron favor de, a través de la página de Facebook, de comunicarse con nosotros. Así es que si usted lleva gusto y quiere participar en esta emisión, pues ya sabe, a través de la red nos podemos comunicar en esta página de Facebook. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí, en esta Puebla de mis recuerdos. El ejército francés pasó por Acatzingo al dirigirse a Puebla. El mariscal encargado pasó revista a sus tropas en la Plaza del Pueblo el 13 de marzo de 1863. Ya estamos de regreso en esta Puebla de mis recuerdos y estamos platicando sobre el capitán Carlos Camacho Espíritu, que bueno, por cierto, aprovechamos para enviarle un saludo a sus hijos, que son los que ahora se encargan del zoológico a la muerte del capitán. Bueno, sus hijos son unos adolescentes, otros literalmente eran unos niños y bueno, la más grande, su hija Ami o Amy, es la que se hace cargo. Tiene un gran problema con el seguro social, pero bueno, logra a través del apoyo, a través de amistades y de un gran trabajo. Porque además, déjeme decirle la visión del capitán. Cuando llegabas al zoológico, te recibía literalmente un africano, un nativo de África. Era Don Chemo, Don Chemo y el león Matus. Y te saludaba. A mí no, Juana. Entonces ya te recibían, ¿verdad? Era algo nuevo para todos. Para su escudo y este de... Sí, Don Chemo, por muchos años. Su escudo y su lanza. Era de Guajuapan de León, precisamente, muy morenito. Y sí, adoptó el personal que siempre daba la bienvenida en África. No, pero tengo entendido que sí trajo familias africanas a vivir. Sí, sí, claro, claro. Mucha gente de Guajuapan de León y bueno, mucho personal que adoró la imagen del... Sobre todo en Acatzingo, que hay una escuela secundaria con el nombre de Carlos Camacho Espíritu. Capitán Carlos Camacho. Oye, en esa imagen... A la foto. Ahí está el capitán. Esta es otra imagen a color. Ahí está con su mujer. Mire. Su mujer era una señora muy guapa, la señora Luisa. ¿Tú sabes cómo la conoció? Ahorita me cuentas. Está con una llama, mira. Sí, es una llama, ¿no? Gente, que esa etapa de su vida corresponde a cuando ya el capitán ya regresó a Puebla. Sí. Ya había comprado muchos animales, pero todavía no inauguraba su africán. Su zoológico. Ya tenía bastantes, bastantes animales. Ahí lo vemos con una llama. Y ahí lo vemos en una escena íntima familiar con su esposa, Luisa Aguardo. Y bueno, esta otra foto también corresponde a esa época. Esta es de 1970, un poquito antes también de la inauguración. Y no sé si se acuerden, bueno, fueron muy niños ustedes. Era el canal. Qué barbaridad. El canal de Puebla. Pero sí, sí lo vivieron. A lo mejor se sumaron a la televisión. Sí, el canal 3. Se llamaba Tres Horas en el 3, este programa. Y lo conducía Enrique Montero Ponce. Aquí está el señor Montero, mira. Aquí está. Pero el Capitán Camacho no estaba de invitado. Era parte de la, del, o sea, como nosotros. De los colaboradores. De los colaboradores, exactamente. Y bueno, pues una de las atracciones era traer sus animalitos al programa. Sus mascotas. Sus mascotitas. Y una de esas es Sheila, que era una tigre, una tigresa siberiana. Que ahí se ve, ¿no? Que la está mostrando al público poblano. Pero duraba tres horas, por eso se llamaba tres horas por el 3. Fíjate, le voy a hacer un apunte. En esta etapa del canal 3, que empezaba la programación matutina de los domingos, Enrique Montero Ponce llegó a ser un personaje no solo del periódico, de la radio y también de la televisión. Entonces, él escribía en el sol o en la voz de Puebla. Tenía un noticiario en la radio, uno de los primeros que se llamó Esquina Radiofónica. Pero también ocupó esas tres horas matutinas, los domingos, en Canal 3, que se estaba armando. Sostuvo una gran amistad con don Enrique Montero Ponce, el capitán Carlos Camacho Espíritu. Y de ese aprecio resultaron muchísimos, muchísimos proyectos más. Entre ellos los del cine. Él impulsaba mucho que utilizara todos esos juguetes que tenía guardados el capitán, como el globo que vamos a ver a continuación. Oye, en esta imagen, decimos el capitán Camacho, bueno, pues era una persona muy inquieta, le encantaba la aviación, obviamente fue uno de los campeones en el vuelo de globos aerostáticos. Es uno de los globos más grandes del mundo, se decía, el que él tenía, ¿verdad? Sí, sí. Fíjate, esas inquietudes del capitán Carlos Camacho, su sentido empresarial lo llevaba a unir sus hobbies o sus pasiones empresarialmente con otras pasiones que él tenía. Por ejemplo, esto de la aviación aeronáutica, bueno, por globo, alguna vez lo relacionó con el cine, que su afición lo entrelazaba con las historias de las películas y hacía que en esa película apareciera un globo. Entonces, ya eran sus dos pasiones, el cine y el globo. Las dos pasiones. Oye, obviamente, bueno, los animales, el cine, la aviación. Sí, todo, todo compaginado, todo. La verdad es que es una vida fascinante. Ese anuncio del globo, ¿se acuerdan de este anuncio? El anuncio de niños pobres era parte de estar sacando el juguete. Lo llevaba a su pueblo natal y entonces allá todos esperaban ver al capitán elevarse, al paisano elevarse en su globo. Claro. En una de esas idas a su pueblo resulta que se quemó una parte del globo. Sin embargo, él prometió regresar y elevó el globo un poco tiempo después y se hizo este festival aéreo a beneficio de los niños. Él pensaba, mediante todos estos ensayos, hacer el vuelo que definitivamente lo hizo romper el récord de costa a costa, que fue un año después. Y no sin acontecimientos casi fatales, porque cuenta el profesor Cordero y Torres aquí en su biografía que él tuvo dos incidentes fuertes en donde quedó, pues, dice, seriamente herido. Que fue en uno en San Pablo, Xochiméhuacán, y el otro por la zona de Izúcar de Matamoros, que se cayó su globo. Y, pues, tuvo ese... Y fíjate que los buscaba. El capitán Camacho buscaba el peligro. Era un gran buscador de la adrenalina. Sí. Él lo decía. Oye, me llama la atención en este anuncio que, mira, aquí abajo, si te asomas, dice, Laboratorios Mayo. Ajá. O Mayo. ¿Qué sería Mayo? ¿Mayob? O Mayo. Mayo. Porque tenía una V al final. Una V. Sí. Pero eso era lo que... Con la dirección de Los Ángeles. En Los Ángeles, California. Exacto. Con la partada postal. Y que en ese tiempo, Nacho, te acordarás que los laboratorios que se anunciaban en la radio o que enviaban productos, era por COD. O sea, por correo te mandaban el producto. Cóbrase o devuélvase. Sí. Sí, sí, sí. Si te ibas a quedar con él, te cobraban. Y si no estabas, digamos, satisfecho o no era lo que tú habías pensado, lo podías devolver. Y fíjense que ahí están otras dos cosas empresariales que enlazaba dos pasiones con su fin empresarial, que era la radio con la promoción de sus productos. De su laboratorio. Porque no lo vendía en locales. O sea, nunca hubo una tienda. No, no, no. Si no lo vendía a través de la radio, la gente lo escuchaba y compraba los productos a través de correo. Sí, mira, hay que ver una cosa. O sea, cuando está de locutor allá y conoce a su esposa en Los Ángeles, él nota que los migrantes, porque se hace la primera estación de radio para migrantes, donde se comunicaba que estaban bien aquellos que habían cruzado la frontera. Y entonces ahí nota que algunas personas carecían de medicamentos y él, con los anunciantes que tenía de medicamentos, empieza a hacer ciertos intercambios y después se vuelve un distribuidor y hace una distribución de farmacias. Que se fue en la base de los laboratorios Mayo para poder tener sus dos pasiones que menciona nuestro querido hermano Gustavo. Sí, que además eran caras. Sí, y siguen siendo caras, ¿no? Sí. Hay aficiones que son muy caras y que, bueno, de alguna manera hay que sostener. Pero usted me dirá, ¿qué tiene que ver el capitán Carlos Camacho Espíritu y Vietnam? Pues sí. Y eso es otra de las cosas. Interesante. Pues como estaba todavía en edad de servicio, yo tengo la teoría, ¿verdad? Pero nos va a contar una versión diferente, que se le llamó, porque él seguía cobrando su salario como capitán. Claro. Y era además un piloto aviador reconocido y experto en transmisiones. Por lo tanto, él fue, entiendo, fue llamado nuevamente y eso causó la preocupación de la familia un tiempo, porque tenían que encargarse de los negocios mientras él cumplía con su deber en la Armada de los Estados Unidos. Sí, eso es la imagen. Y aprovecha para ser corresponsal de varios medios aquí en México. Así es. Ah, ya, ya, ya. Él le escribió una carta, bueno, lo platicó también con el director del periódico El Sol de Puebla, el coronel García Balseca, que él se va a ir a Vietnam. Él tiene la inquietud de ir a ver la guerra desde cerca. Sí, qué suerte. Y aprovechando que él va a estar ahí, pues él iba a reportar lo que él supiera, lo que él captara en imágenes al Sol de Puebla. Vale, entonces el coronel, pues fascinado, ¿no? Imagínate. Y entonces se va, como él tenía el puesto de, ¿qué decíamos?, de capitán, ¿verdad?, del ejército. Sí, capitán piloto aviado. Y en ese carácter, pues el ejército lo acoge, o sea, es parte del ejército. Entonces llega y por eso lo vemos ahí con pistola, viendo hacia una escena de la guerra, ahí de cerquita, ¿no?, que tenía. De un bombardeo en Vietnam. Bueno, mira, ahí está armado. Tú que le sabes de armas, pues imagínate. Aparte era un buen fotógrafo, ¿eh? Una colt. Era un muy buen fotógrafo, entonces se enviaba unas imágenes estupendas. No, qué colt. También era fotógrafo de cine, obviamente, por su gran afición de la fotografía en movimiento. Oye, bueno, hablando de Vietnam, en esta siguiente imagen, bueno, pues ahí vemos al capitán. Con una familia vietnamita que por los ataques, bueno, pues habían quedado sin casa. Y entonces él considera oportuno tomarse esta fotografía. Así es. La cara de la mujer es impresionante la expresión que tiene. Él reporta que acababan de perder su casa esa familia por los bombardeos. Y, pues, ahí se tomó una foto para nuestros paisanos, ¿no?, aquí en México. Oye, otra de las pasiones que tuvo el capitán Carlos Camacho Espíritu, obviamente, bueno, pues fueron los automóviles. Sí. La verdad es que era un cuate muy inquieto. Era, como bien decía. Ya se habrán dado cuenta, ¿verdad? Un espíritu libre. Y entonces, bueno, pues, le llaman la atención los aviones, los huevos aerostáticos, los animales. Tiene su negocio de la farmacia. Le metía mano a los motores. Le encanta la locución. Pero también los automóviles. Este es un Ford Panel 1911 que el mismo capitán modifica. Reconstruye. Y si no mal recuerdo, Nacho, tú me sacarás de esta duda. Estas placas son de Puebla. La verdad, la foto fue tomada en Puebla. La verdad, no llego a tanto, pero TA me parece que sí. 880, sí, sí. Oye, y posiblemente también le metió mano a los pistones, anillos y demás para modificar la máquina y poderlo hacer circular con toda la pompa y circunstancia y la elegancia que tiene ese modelo. Sí, pues, este coche también lo presentó en ese programa de 3 horas por el 3. Este lo llevó ahí, pues, lo presumió. Él mencionó que era uno de los pocos automóviles que había en el mundo. Había seis de su tipo en todo el mundo. Y él tenía uno. Y él tenía uno de ellos. Mira, a mí lo que siempre me ha llamado la atención es que sin imaginarse hasta dónde iba a llegar la ciudad, obviamente, bueno, pues, ya estaban los trabajos de la presa Balciquillo, etcétera. O sea, él escoge para vivir, irse hasta allá. O sea, pasa San Francisco, Totimehuacán, en la parte de abajo de Tecali, de Herrera. Y, pues, literalmente él se va a vivir al campo, al cerrito. Y no había otra cosa más que su casa. Él tenía, obviamente, de mascota, ¿no?, de cuidador, tenía un león. Y eso le permite crear en toda esta zona de la parte baja de Tecali y junto al lago de Balciquillo el famoso zoológico. Vamos a hacer una pausa y continuemos en esta Puebla de mis recuerdos. El Maratón Náutico del Río Balsas es un evento que llegó a tener relevancia internacional. Y entre sus participantes estuvo el actor Paul Newman. Actualmente se encuentra suspendido. Se desconoce si de forma temporal o definitiva. Ya estamos de regreso en este Puebla de mis recuerdos. Y rápidamente déjenme saludo a Rocco Pedro Domínguez, a Mago Jarillo, a Mario Luis Vigueras Cuellar y a José Gerardo Conde Rosete. A nuestros amigos que han hecho favor de comunicarse a través de esta página de Facebook. Platicamos del Capitán Carlos Camacho Espíritu. Hemos ido abordando diferentes temas porque la verdad es que su vida es fascinante. Y hay algunas fotografías que dan cuenta y son testigos de lo que el Capitán iba viviendo. Ya a finales de los años 60, en 1969, visita al Capitán, el periodista Jacobo Sabludowsky. Entonces, si me asoma a ver esta imagen, mire, ahí están el Capitán. Ahí está Sarita, la esposa de Jacobo. O sea, el Capitán Camacho se codeaba con los artistas. Imagínate, si les googlea su nombre en internet, lo van a ver con Chabelo, con varios artistas que ahorita no recuerdo. En esta foto, pues si no la van a encontrar, es exclusiva de nosotros, está Jacobo Sabludowsky que llegaba a visitar al Capitán para ver cómo iba a ser la filmación, en dónde iba a ser, el plan de esta película que se llamó Dos esposas en mi cama, que se iba a desarrollar en, bueno, uno de los escenarios fue precisamente en el campo Elexidar, Pablo Elexidar, el Locosidar, siempre hemos mencionado eso. Ahí iba a descender este globo piloteado por el Capitán. Y, pues, que se inserta en la historia, ¿no?, de que se va la esposa en un vuelo. Y, este, don Jacobo Sabludowsky, pues ahí estaba reportando, ¿no? Y no me acuerdo de qué actores participan más en esa película. Pues mira, Emi Camacho dice que en ese tiempo su casa era un desfile de luminarias. Pues imagínate. Y de personas famosas. Oye, fíjate, esta imagen ya la habíamos presentado alguna vez en este programa de Pueblo de Mis Recuerdos. Esta foto que es colección de José Ávila. Y decíamos que, bueno, ese día platicamos que quiénes eran los niños que aparecieron en esta película. Y de los personajes que aparecen aquí, pues, ¿quién era el Capitán Camacho? Rápidamente identificamos al Capitán, ¿no? El cuidador, ¿no?, el guardián del museo. Sí, déjenme comentarles. Pero también aparece la señora Araujo. Sí, ahorita va a salir. Bueno, esta foto, hay dos personajes importantes, aparte del Capitán Camacho. El mismo fotógrafo, don José Ávila, que lo saludamos. Fue por muchos años el reportero de Puebla. Don Pepe Ávila, un gran publicista también. El Capitán Camacho, que está en el extremo izquierdo, él fue el productor de esta película y muy cercano al Capitán Camacho. De hecho, era su apoderante, ¿no? Era el que hacía todo lo del laboratorio es mayor. Y además de que, bueno, él lo conoce porque el Capitán Camacho al señor Ochoa Tegui, que era un joven licenciado de economía, recién egresado, y que ya le gustaba mucho la cinematografía. Entonces, hay una película perdida que se llama Ángel 33, en la que el Capitán Camacho ve esa película y le encantó. Que, por cierto, también anda perdida. Y esa película le dice, bueno, me gusta cómo le hiciste. Me gustaría que tú dirigieras una película que ya la tenía en la cabeza, que era esta precisamente, la de unos niños que entran al Museo Bello y los persigue. O sea, se entran sin pagar el boleto, ¿no? Y la intención es mostrar todo. Y la intención es mostrar el Museo Bello, el acervo del Museo Bello, ¿no? Oye, esta es la fotografía que decíamos de donde aparece doña Alicia Torres de Araujo, que por un tiempo fue la directora del museo. Doña Alicia después tuvo la suerte y tuvo la visión de poner exactamente enfrente del museo... Un restaurante. Un restaurante. Que todo el mundo lo conocemos. Muy conocido, sobre todo el turista. Sí, sí, sí. Bueno, pues come ahí, ¿no? La famosa Fondo de Santa Clara. La famosa Fondo de Santa Clara. Claro, ella hasta nos imaginamos cómo llegaba a ser la de directora y al mismo tiempo estaba vigilando a ser a la propietaria del restaurante. Oye, aquí no sé si es un descanso, ¿no? En la película, pero vamos ahí al capitán, bueno, sentado en el set. Pues ahí se ve que está animando a los niños porque está sentado al nivel de horizonte de ellos dos. Posiblemente está siendo de director, ¿no? Ahí se ve todo el equipo que, cuidadosamente, con patitas de hule, está puesto o instalado en el Museo Bello para cuidar la duela y los pisos que ahí se... Pues es nuestro tesoro cultural. Fíjense que tenemos aquí el gran misterio de saber dónde, el paradero de estas dos películas, la que ya mencioné. Y esta película que se llamaba Los Dos, le pusieron Los Dos, cuyo la producción corrió a cargo del mismo capitán Camacho y la dirección del señor Ochoategui. Y supuestamente se hicieron copias que se iban a distribuir una, por ejemplo, al gobierno del estado, a la Secretaría de Turismo y a varios estados. Pues no sé qué sucedió. Nadie sabe ahorita lo que he preguntado. Nadie supo. Nadie supo. Que no hay ninguna copia. No me digas. No hay ninguna copia por ahí. Los mismos hijos, se puso en contacto un hijo del capitán Camacho para preguntarme si él podía colaborar en la búsqueda, porque ni ellos mismos la tienen. Imagínate qué gusto sería para ellos poder ver a su mamá venir en esta película. Y mira que producir cine es caro, ¿no? No, sí, mira, el capitán Camacho produjo nueve películas y actuó en siete de ellas. Como el santo contra los secuestradores, primero el dólar, y una que se llamó, la primera que fue su pasión, que se llamó Viaje Fantástico en Globo, donde hace de un personaje que se llama Sir Douglas. Y en esa película hay una hermosa iniciación al cine de Edith González cuando es pequeñita. Pero era niña. Y ella como niña sube a la canasta del globo del capitán Camacho. ¿Qué tal? Que además lo pilotea con otra maestría. Y se utiliza a Freecam como escenografía. Manejando el quemador para que pudiera hacer vuelos rasantes y pueda ser tomado por la cámara. Así es. Vamos a hacer una pausa. Mandamos saludos a Alex Carcas, a Benito Noriega, a Clara María Tello Rovira y a Jaime Ayón. A ellos los saludamos desde este pueblo en mis recuerdos. Vamos a una pausa y continuamos. La actriz Edith González comenzó su carrera artística a muy temprana edad y uno de sus primeros proyectos fue la película El Rey de los Gorilas, grabada en México bajo la dirección de René Cardona Jr. Ya estamos de regreso en este pueblo en mis recuerdos. Platicamos sobre el capitán Carlos Camacho Espíritu, ahora un personaje recordado, contemporáneo de nuestra ciudad, de nuestro estado. La verdad es que él tuvo esta visión empresarial para crear uno de los negocios y de los atractivos turísticos que más dinero le dejan a Puebla en cuestión de turismo. Hay personas que vienen a visitar la ciudad de Puebla, solamente visitan el zoológico y se regresan. Es decir, con esta vialidad que se llama periférico, llegan directamente por la autopista a México-Puebla, entran, llegan directo al zoológico y por esa misma vía van de regreso. Ya difícilmente visitan el centro histórico, otras personas no conocen primero el centro de la ciudad, etc. Y luego van a visitar el museo, digo el zoológico, que es parte de la visita de muchos turistas a nuestra ciudad. Oye, pero bueno, vamos a volver brevemente a este museo bello. Decíamos de esta filmación de la película, donde aparecen dos niños y aquí está la imagen. Son los niños Mauricio Bertrán y la niña Ami Camacho, que como les comentaba, descienden del cielo en Manzanilla. O sea, también hay escenas de Manzanilla. Entonces, ellos bajan ahí como en una neblina así, como angelical. Y de ahí empiezan a caminar y se acercan a la ciudad de Puebla. Y el objetivo, pues, para estos dos niños, llegan al Museo Bello y se maravillan y entran y todo lo que pasa. Entonces, como bien dice Nacho, la intención era de enseñar el acervo del Museo Bello. Y una de estas fotos se tomó en el rodaje de esta película, un documental que duró precisamente como media hora, un poquito menos de media hora. Pero muy bueno, de muy buena calidad, es lo que se refiere, lo que refieren las notas del periódico que estamos viendo. Aquí nos facilitaste una, Gustavo Velarde. La película documental también sobre el Museo Bello se derivó de la misma cinta y del melodrama. Claro. ¿No? Sí. Ahí está. Este collage es de don Juan Manuel Ochoategui. Me hizo el favor de enviármelo. Fue recortando los cintillos, mira. Y los fue colocando. Oye, ¿ya qué mencionas al señor Ochoategui como un apoderado de altísima confianza? Sí. Al que siempre le manejó los negocios al capitán y le entregaba las cantidades que eran necesarias para sus proyectos creativos. Hay actualmente, ayer tuve el privilegio de hablar con el contador Jorge Jaspeado que en la tercera etapa, que ya es con los descendientes del capitán, Ami Camacho al frente y ahora con Frank, Frank de Carlos, que es el director general de AFRICAM. Él es ahora quien lleva y es el apoderado legal. Nos les manda una cordial felicitación y un saludo a quienes están hablando del capitán Carlos Camacho. Igualmente. Oye, la que fue compañera mía en la Ibero fue su hija Carolina. Carolina. Carolina estudió comunicación. Y, pues, en la Ibero. No te imagines, es un encanto de persona Carolina. Una niña muy sencilla, educada, prudente. De verdad, de verdad, este... Usted, en general, vaya a sus hijos, buenas personas, de bien. Claro. Bien, aquí esa es una de las, de la credencial que demostró don Manuel Ochoategui. Ese era el poder, fíjate lo que era tan simple. Sí, sí. Una credencial que le acreditaba para hacer cobranzas, pleitos, todo. Para enviar y recibir. Y aquí está su nombre, y vean el dato interesante, es 11 Oriente, 2400. Esa fue la primera casa donde vivió el capitán de recién casado. Que luego hizo... Y donde hasta la fecha son algunas oficinas generales y los ahora laboratorios Camacho, que ahora maneja un hermano del capitán. Oye, y ahí estaba la propiedad del... Siempre fue propiedad de... Hay un muro que lo ubica porque van a ver animalitos en el muro pintados. Así es. Y dice ahí Laboratorios Mayor. Y en frente del campo de aviación, donde hacían todas sus peripecias el capitán. Así es. Es que el patio trasero de esta casa, pues, era el campo de aviación. Así es. Y además los hangares de aviación civil. Y ahí tenía también su estudio para grabar los programas de radio. Sergio, te has fijado que a la vuelta, si vas sobre la 24 Sur, hay una escuela que se llama Escuadrón 201, ahora frente a la Secretaría de Finanzas. Entonces, vas sobre la 24, de este lado está Finanzas, aquí está la escuela Escuadrón 201. Y en la mera esquinita hay una tiendita que se llama El Piolín. El Piolín. Bueno, El Piolín era el operador de audio de la cabina de Laboratorios Mayo, donde se grababan estos audiotapes enormes, grandes, para mandar a la Té de Monterrey. Y donde varios locutores poblanos participaban, no solo con la locución, sino también haciendo anuncios, pues, de estos productos que algunos parecerían maravillosos, ¿no? Como los que ahora se venden en Maduro. Por cierto, ¿qué productos eran? Ustedes saben que para qué eran. Sí, eran remedios algunos aparentemente como caseros, ¿no? Pero había jarabe de ajolote, este, había para desinflamar con árnica. Té de cochalalate, tintes para cabello, fibra, cápsulas con fibra para el sistema digestivo. Ese era el tipo de medicamentos. Medicina natural. Claro, que se manejaban. O que se manejan hasta la fecha, claro. Productos naturistas, productos naturistas. Oye, y en esa casa, en esas instalaciones, se inicia también en orden alfabético el nacimiento de los hijos del capitán. Porque todos empezaron en orden alfabético. A ver, cuéntamelo. Es Ami, luego sigue Bárbara. Si quieres, las busco. Ami, A, B, C, Caroline, Carolina. Caroline, Dayami. Claro, ABCD. Luego Erika. Sí. Y hasta entonces nacen los hombres, porque venían puras damas. Después viene Frank Carlos y Gregory. Y la última que nace en territorio mexicano es Omodini. Ah, mira. Son los ocho hijos. Yo no sabía eso. Y además la pareja presumía que iban a hacer todo el alfabeto completo. Eso es lo que te iba a decir. De la A a la Z. Sí, empezó con A, quiere decir que tenía la intención de seguir, ¿no? No, mira. De la A a la Z les ganamos aquí. No es por nada. Mire, este anuncio le va a resultar familiar porque infinidad de veces apareció en El Sol y la Voz de Puebla. En una promoción especial de sus periódicos, decía, favoritos. La entrada era de 30 pesos, ¿verdad? Sí. Y bueno, con la promoción de que si acudían a comprar un boleto, el segundo era gratis. Claro, claro. Pero fíjate qué diferencia, ¿no? 30 pesos. Y bueno, sigue siendo el mismo costo, pero ya es otro número, ¿no? Ya son… No, ahorita no sé cuánto cuesta la entrada, pero ya es de 100 o 100 pesos, no sé. Sí. No, ¿sabes también qué influye? ¿30 pesos? La cantidad de animales que hay. El recorrido es mucho mayor. Hay mucho más áreas que antes no había. Ha ido creciendo. Ahora hay un área infantil. Hay un área para caminar. Antes todo era en coche. Y el resultado muy novedoso, Nacho, ¿te acordarás? Claro que sí. Que en el boleto de entrada te decía, los animales están sueltos. Por favor, no se baje de su automóvil. Claro, las advertencias de seguridad. Solamente en las áreas autorizadas. Y en el área de los tigres y de los leones, pues eran muy específicos. No baje la ventanilla de su… Y los traviesos, changuitos. De la escuela. Este… Deje… Dele paso al… Al animal, etcétera. Para todos los poblanos, ¿no? Y para los visitantes. La verdad es que sí resultó muy novedoso conocer… Conocer este zoológico. Vamos a esta siguiente imagen, mi querido Gustavo. Mira, obviamente, bueno, pues se utilizó este gran espacio ahí en Balsejillo para hacer diferentes programas, filmaciones. Entonces, filmaron una película que se llamó Viaje Fantástico. Y ahí están participando algunos elefantes… Así es. Sí, el escenario es African Safari y los actores, pues ahí los vemos en los elefantes del parque. Y el escenario también africano, porque al ser un cine de aventuras, pues eran escenarios africanos y cosas de esas, ¿no? Entonces, esta película creo que era del señor Cardoso, ¿cómo se llama este director? Cardona, perdón. Este… Con varios artistas. René Cardona Jr. Y, pues, para hacer esos escenarios que se ven en esta fotografía, pues era un buen trabajo, ¿eh? Ahí hay una escena donde despega el subglobo del Capitán Camacho, que tengo entendido que la canastilla de este globo todavía se puede ver ahí en el mismo parque, que está en el restaurante Kilimanjaro. Ahí está exhibida esta canastilla de mil aventuras del Capitán Camacho. Aquí hay una proyección de 15 años. El Capitán coincide esos escenarios para los elefantes, puesto que su interés también era poblar de elefantes el parque, el parque recreativo. Después, a final de cuentas, en su actual administración, se llevó un rescate ahorita de elefantes que estaban en peligro de maltrato y de perecer. Te los regalan. Y van por ellos y hay un video donde se puede ver perfectamente. Hay todo un programa de televisión. Se llama Cargas Imposibles. Y cómo es que se pueden trasladar a través de una fletera chilena los elefantes y se traen al africán para ahora darles unas condiciones de vida muy dignas. Todo esto, pues, en el zoológico de Chapultepec ya se cambió el sitio de elefantes por ajolotes, pero bueno, es cosa de lo de ahora. Oye, esta imagen es por demás significativa esta que le vamos a preguntar. A lo mejor a usted no le dice o no le representa nada, pero ahí aparece Carlos Camacho, el Capitán. Mire, y está con un bebé hipopótamo, que es el primer bebé o es el primer animal que nace en el parque. Se llamó Jarisi. Después de Jarisi, pues, nacerían otros hipopótamos, pero este fue el primero. Y otras, claro, otras especies. Porque para provocar esa reproducción de los animales, pues, se requiere un conocimiento muy profundo de la zoología de los animales y de su hábitat. Y un conjunto de especialistas, ¿no, Gustavo? Sí, sí, sí. Claro. También es necesario asesorarse con los zoológicos internacionales y hacer intercambio facilitado de información. Yo creo que a mí hereda y emula la valentía y el carácter, la decisión que tuvo su padre, puesto que lo manifiesta desde pequeña, conduciendo toda una familia con hermanos más pequeños, emprendiendo, pues, el gran proyecto de su papá y continuar ese legado, ¿no? Es así. Sí, fíjate, la verdad es que es una de las empresas importantísimas en nuestra ciudad. Visto como empresa, pues, si no del tamaño, sí de la importancia de Volkswagen de México, de Ilsa, de estas maquiladoras de mezclilla, que también le dan trabajo a muchas personas. Bueno, pues, Africam es un referente para el estado de Puebla, obviamente para la ciudad. Es el zoológico, pues, eminentemente más importante de nuestro país. Tengo entendido que tenían tratos con un zoológico en Chile, o abrir una especie de sucursal de África en Chile. Ampliado y mejorado. Claro, claro. Pero, bueno, Africam que empezó el capitán teniendo un león, ¿no?, como mascota, como cuidador de su casa, cuando él vivía solito, ahí en Balsequillo, en lo que se ha convertido, donde hay todo un departamento de genética, de alimentación para los animales, de cirugías, de salas de parto, de vacunación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, un conjunto de personas, me atrevo a decir que son… Escuela de Vida Silvestre. Más de 100, ¿no?, personas las que elaboran en este zoológico. Y fíjense que hay otra cosa que, regresando a los orígenes de Africam Safari, fue determinante también para que el zoológico que teníamos en el Paseo Bravo finalmente desapareciera, porque ya era un zoológico ya viejo, además que ya no respondía a las necesidades de una ciudad que requiere un zoológico, pero ya no era de este tipo, ni en el lugar en donde estaba el parque, ¿no? No, no, no. Mucha gente, ¿te acuerdas?, se quejaba de los aullidos, de los pobres animales. De los aullidos y de los olores. De los olores. Entonces, y bueno, tantos años que duró ahí, y Africam Safari fue ese aire fresco para que estos animales… Bueno, dicen que los que estuvieron, los últimos que estuvieron en el Paseo Bravo, fueron los que adquirió para también aumentar el número de animales. Sí, Africam fue inspirado en un zoológico que también tenía especies que no estaban en cautiverio en Los Ángeles. Y cuando él regresa de Vietnam, se trae ese modelo, pero lo mejora, lo diseña, lo aumenta, y además lo incrementa de tal manera que viene siendo de los popos en su tipo a nivel internacional. Así es. Pues mira, ya nos vamos, nos vamos a despedir con esta imagen, que es por demás significativa, porque está el Capitán Camacho con su esposa. No, no, es Issa La Vega. Ah, no me digas. Es Issa La Vega. Ah, mira, es Issa La Vega con un cachorro. Acuérdate que convivió con Irma Serrano, Rosy Mendoza, con Jorge Labat, con Carlos East, con El Santo, con Hugo Stiglitz, con todos ellos. Llegó tarde ese día al programa de Tres Horas en el 3, y se le rompió Labán su coche de México a Puebla, y llegó, pero sí llegó Africam Safari. Así es. Esa es la historia de esta foto. Muy bien. Pues ya nos vamos. Gracias por el favor de su atención. Gracias a la familia Camacho, les enviamos un saludo. La verdad es que me atrevo a decir a nombre de todos los poblanos, gracias por este zoológico maravilloso que nos da prestigio, que hace que muchos visitantes y nosotros mismos, escolares y todo, puedan acudir a este lugar y conocer la vida. Pues la vida de los animales, cuáles son sus características. Hay espectáculos, hay promociones nocturnas por temporada, etcétera. Así es, que sirve este programa para invitarlos a ir a este lugar tan maravilloso y ayudarlo también para que siga existiendo, ¿no? Y bueno, nos vemos la semana que viene. Muy bien. Otra más. Don Recho Naredo. Recordemos que Africam, mi querido Enrique Castro, es parque de conservación de vida silvestre, pero es precisamente un modelo de educación para la preservación de la flora y la fauna. ¿Qué tal? Pues ya nos encontraremos aquí, en la siguiente emisión de Esta Puebla, en mis recuerdos. Hasta entonces.